Añayao, canao, jasi, chayaramo, carnaval, guamra cuna, guamra cuna, jacuche, toso, camuson, tipaqui, tipaquita, jacuche En los Andes peruanos, nace nuestra música mentina Costumbres y tradiciones, de nuestro Perú profundo Con los grandes, el tipaqui, chobarrita del Perú Y el ángel del amor, eh, 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 eso Una vueltita y otra vueltita, así mi amor Lloraré tomando cerveza, borracha, paro en las cantinas Sírvame una copa llena, lo resto ya nada me importa Lloraré tomando cerveza, borracha, paro en las cantinas Sírvame una copa llena, lo resto ya nada me importa Saltamos, saltamos, amo, edu y mal, pica, por Lima, Lima, Perú Lloraré tomando cerveza, borracha, paro en las cantinas Sírvame una copa llena, lo resto ya nada me importa Lloraré tomando cerveza, borracha, paro en las cantinas Sírvame una copa llena, lo resto ya nada me importa Inversiones Tiara, de Noé Díaz Torres, en Lima, Perú A mí me dice la borracha, porque ando tomando A mí me llaman la borracha, porque ando tomando Ando tomando, ando borracha, solo por su culpa Ando tomando, ando borracha, solo por su culpa A mí me llaman el borracha, porque ando tomando A mí me llaman el borracha, porque ando bebiendo Ando tomando, ando borracha, solo por su culpa Ando tomando, ando borracha, solo por su culpa Ya no llores, así es la vida Ingeniero, el cielo es cóngora, por la huaicha Ando tomando, ando borracha, solo por su culpa Ando tomando, ando borracha, solo por su culpa A mí me llaman el borrachito, porque ando tomando A mí me llaman el borrachito, porque ando tomando Ando borracho, ando bebiendo, solo por su culpa Ando borracho, ando bebiendo, solo por su culpa Channel Coría y Teodora Díaz Por Producciones Noelia Y para Producciones Fanny Raúlito Coría y Yolatita Chinchén Ando tomando, ando borracha, solo por su culpa Ando tomando, ando borracha, solo por su culpa Ando tomando, ando borracha, solo por su culpa Cangrama Cintagena 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 Jibiri Jibiri Mi Hach Casca Cangrama Cintagena Cintagena Jibiri Jibiri Mi Hach Casca Una vueltita, que de Iberispa Ay, chiquita bonita, carnavalera Como Beto Quispe y su linda esposa, Lucy Sánchez Cierre te lleno, cierre te lleno, yo sé que te gusta Hasta te llamo jaraja, chiquita jingüiri jingirini huachca Hasta te llamo jaraja, chiquita jingüiri jingüiri ni huachca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!